La gobernadora María Eugenia Campos Galván ha destacado en los últimos días no precisamente por su gestión estatal, sino por el exorbitante gasto en publicidad que el gobierno de Chihuahua destinó a las redes sociales con motivo de su segundo informe de labores. Según información de Meta, en un intervalo de 30 días, la gobernadora de Chihuahua ocupa el primer lugar en gasto de publicidad en Facebook e Instagram, pues del 14 de enero al 12 de febrero se destinaron al menos 3.458.634 pesos para publicidad, de los cuales el gobierno de Chihuahua aparece como el emisor de 3.355.637 pesos y otros 102.997 pesos desde la página de María Eugenia Campos. Pero si se amplía el periodo a 90 días, es decir, 3 meses, el gasto asciende a 3.975.986 pesos, de los cuales 3.863.081 pesos aparecen como gobierno estatal y 112.905 pesos de la página de Maru Campos. Tan solo el monto destinado solo por parte del gobierno de Chihuahua, 3.355.637 pesos de 256, supera los gastos que han realizado en el mismo periodo del 14 de enero al 12 de febrero, para promocionar aspirantes a la presidencia, donde el Partido Acción Nacional destinó 961.573 pesos en 158 anuncios para Xochitl Galvez y la página Morena Sí, destinó 759.243 pesos para Claudia Sheinbaum. Incluso es superior a la publicidad del dirigente nacional de Morena, quien en este periodo destinó 1.747.631 pesos. Pero al comparar el gasto realizado por la gobernadora de Chihuahua con el desembolso efectuado por las precandidatas presidenciales durante el periodo de precampaña del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 2024, que representa el periodo de mayor gasto hasta la fecha, se observa que lo destinado por Maru Campos es un 4.83% superior al gasto de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum gastó 3.299.181 pesos, financiados por Morena Sí, en un total de al menos 1.502 publicaciones. En comparación con los gastos de Xochitl Galvez, quien fue la precandidata que más invirtió en publicidad en redes, el gasto de Maru Campos equivale al 28.54% del gasto realizado por la aspirante opositora. La aspirante de la alianza Va por México fue la que ejerció un mayor gasto en publicidad en redes, ya que según datos de Meta, destinó a más de $12.116.915 pesos, incluyendo los $10.618.341 pesos gastados para su precampaña financiados por el Partido Revolucionario Institucional, más el $1.319.230 pesos destinados por el Partido Acción Nacional y los $179.344 pesos restantes de su perfil personal. Sin embargo, la estrategia de inundar las plataformas digitales con su imagen parece haber tenido un efecto contrario, como evidencian múltiples memes y burlas en la red por la abrumadora presencia publicitaria. Pérez Espino detalló que aunque la ley permite 15 días para la publicidad oficial tras presentar el informe de gobierno, la saturación de anuncios de la mandataria panista durante este lapso fue evidente en todas las redes sociales, desde Facebook hasta YouTube, situación que genera el efecto contrario. Sí, lo que pasa es que yo creo que toda la estrategia de comunicación, publicidad, mercadotecnia, redes sociodigitales de la gobernadora está abusando porque la gente está harta, la gente está harta verdaderamente porque ahorita se acabó el periodo de ley que permite que los titulares del Ejecutivo de los funcionarios públicos puedan hacer publicidad oficial con su nombre y apellido e imagen cuando hacen su informe de gobierno, que es un periodo de más o menos de 15 días, este, ya se acabó, pero en esos 15 días, o sea, abusaron tremendamente aquí en Chihuahua, o sea, hasta en la sopa te los topabas, o sea, en redes sociodigitales, en Twitter o X, este, YouTube, Instagram, pues todas las redes posibles ahí estaba, o sea, segundo por seguro, no podías entrar a ningún lado y ahí te la topabas, ¿no? Deja tú, este, todo lo demás, o sea, en Google, o sea, es impresionante el gasto que se, hasta este momento se ha documentado que son más de 3 millones de pesos, 3.7, 4, o sea, y va a crecer conforme sepamos lo demás porque obviamente no todas las plataformas transparentan la información como meta, ¿verdad? Sabemos lo de meta por Instagram y Facebook, pero nos falta saber lo de YouTube y lo de TikTok, ¿no? Por ejemplo.